¡Ello, Brook! ¿Qué tal, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de El Brolike y seguro que me veis por aquí. ¡Hola! Y estamos con unos invitados que van a jugar hoy conmigo un vídeo súper largo. Presentaros si queréis. Y luego también tenemos a otros si queréis presentarse. Bueno, a ver. Queda claro que todos son animes. Y pues bueno, espero que los estéis escuchando bien. Me ha costado mucho hacer esto. Y espero que os guste esta del Fortnite, estas partidas del Fortnite. Y pues bueno, si me veis estoy por aquí con la manita. Y pues bueno, chicos, no tenemos nada que decir más de que hay que jugar un Battle Royale. Carlos, ¿quiereis decir algo al respecto? A ver, para para algo bueno, yo que sé, algo. Y obviamente suscribiros y darle a like. Chicos, ¿qué tal si os parece si jugamos como una cabra un poco y luego ya jugamos pues los tríos, o sea, tríos? Venga, vale. Felipe, juegas tú también a esto. Felipe, que si jugamos. Y luego jugamos tríos, ¿te parece? Bueno, chicos, he intentado hacer un directo, pero no se ha podido, pero bueno, un vídeo directo sí puedo hacer. Va a ser larguito. Si queréis más, si queréis más vídeos de estos, mis compañeros, hermano de la familia y Mighty1 6655, uno va a decir la cantidad de suscriptores nuevos que tiene que haber y luego también tienen que, y luego otro tiene que decir la cantidad de likes. ¿Qué quieren decir los suscriptores? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos suscriptores que ya tienen que suscribirte a este vídeo? Pues este vídeo son los 200, porque como nosotros tenemos 300, ¿y tú, Felipe? ¿Los likes? ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? ¿Cuántos likes? No, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 300, ¿Cuántos likes? 100, 100 likes. Vale, chicos, ya sabéis las metas. 200 suscriptores y 100 likes para este vídeo y espero que me ayudéis a llegar antes de, de, de 2024 a los 1.000 suscriptores. Ya sé que falta aún 670 y algo, pero bueno, ya sé que con vosotros se puede conseguir. A ver, hay que ir conmigo, ¿no? ¿Quién? Oye, pero ¿a quién está jugando? Solo nosotros. ¿Quién es Anónimo? ¿Quién es Anónimo? Anónimo, así que me estoy a traer. A ver, pío, le voy a borrar. ¿Yo con quién entro? Eh, solo nosotros, ¿no? Vale. Chicos, espero que me estéis viendo por aquí. Y bueno, este vídeo va a ser un poco largo. ¿Va a ser? Chicos, ¿qué os parece si dura 40 minutos o por ahí? Es que creo que en la cámara que tengo yo, chicos, que estoy grabando, espero que me deja máximo como una hora por ahí. Chicos, obviamente, si se me pausa el vídeo ya sabréis por qué será. Voy a ver si sigo grabando. Sí, chicos, sigo grabando por si acaso. Eh, bueno, empezamos, ¿no, chicos? Eh, yo con mis amigos suelo jugar de que no han entrado a las bases. Y lo demás, nada, igual, pero bueno, para que lo sepáis, chicos. Chicos, poned en por los comentarios cómo os deberían llamar a vosotros, yo que sé, panitas, colegas, algo así. Si no sabe alguien que es pana, o sea, como amigo, pero amigo en plan muy amigo. Y pues bueno, si queréis ser amigos de Carlos, ya sabéis cómo se llama, hermano de la familia. ¿Dónde estás, Carlos, tú? Vamos a combatir tu otro... Claro, vamos a combatir a ver quién gana. No tiene que ganar él porque es mejor que yo, pero bueno. Carlos, voy a ver si se está grabando, ¿vale? Mi cuerpo. Sí, se está grabando tú, dando vueltas. Carlos, espérame, aún no me mates. ¡Uf! Vaya quilata, chaval. Vaya quilata. A soné natale, y de son mula. Chochola, sápame. Bueno, chicos, espero que me veáis por aquí. Yo iba a hacer un directo, pero no me ha dejado YouTube porque dicen que los niños no pueden hacerlo más de 18 años y bueno, no lo he podido hacer. Si me veis porque no le he puesto los cascos es porque, bueno, se escucha desde aquí, ya lo he probado. Se escucha mi voz, tanto la de, tanto la de mi compañero y Carlos. Vale, tú, ¿y por qué pones todo de 3-1? Es que, claro, como que te veas un poco. Carlos, ¿te aportes el código? Ya no lo he puesto. Los colores. Ah, ya no lo he puesto. No, ya no lo he puesto. Chicos, ¿qué tal si jugamos cinco rondas y un Battle Royale y despedimos el vídeo? Rejo, si no, no sería un poco. Pero es que me deja máximo con los 59 minutos. Si no, chicos, luego grabaré otro vídeo y haremos segunda parte así más largo. ¿Qué te parece eso, Carlos? Mira, se me ha ocurrido una cosa, chicos. Como yo puedo juntar los dos vídeos, así es un vídeo de dos horas casi, o sea, un directo más o menos largo, pues tendría la segunda parte hoy también y creo que la subiré mañana. ¿Qué te parece, Carlos? Porque si la subimos ya a las nueve quién lo va a ver, ¿no? Mejor lo subimos, ¿no? Mañana tengo partido y si queréis me podéis hacer una serie de preguntas y yo os las respondo por los comentarios, claro. O sea, ¿cuál es mi comida favorita? Y esos tipos de preguntas. Obviamente las preguntas tóxicas no las voy a responder. ¿Carlos? ¿El mono de la familia? Se me ha olvidado lo que quería decir, chicos, literal. Mierda, ¿quién me está disparando, hermana? Tío, tío, tío. ¿Puede ser? La concha de tu hermana. Ahora. ¡Qué suerte de principio! ¿En dónde estás, Carlos? Adiós, tío. No, 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 no. Joder. Chicos, ¿qué tal? ¿Pelipe, estás? ¿Vale? ¿Qué tal si jugamos esta? ¿Ya jugamos Battle Royale? ¡Ay, no! Puede ser, me va a matar el mono de la familia. Es muy bueno este tío. Pescadito. Me ha tenido comerme los pescaditos, vamos. ¡Qué buena, Álvaro! ¡Qué proti! Aunque no sepas que te toman los pescaditos cuando tienes tal vez que te pueda caballar. Sí. ¡No! Se acaba de ir. Sí, pues esta partida está siendo muy intensa, ¿eh? Sí, pues esta partida tú ya me has recuperado toda la vida otra vez. ¡No! Tú, ¿pero dónde estás? Es que este tío se esconde por todos los lados. ¡No! Ahora, ¿y dónde estás tú? ¡Qué rata, tú! ¡No lo encuentro! ¡Tú, ¿en dónde estás? No, me acabas de hacer un secho y tú casi me matas del tono. Tú ya me has acabado de enterrar. Ya, ya estoy muerto. Es que no le veo, tú. ¡Carlo, dame una pista! ¿Dónde estás? ¡Tú, pero no me matéis! ¡Ahí está ahí arriba! ¡No! Bueno, a ver, es un pro, os lo he dicho. Y pues bueno, voy a ver si sigue Cravenger. ¡Diez minutitos, chicos! Creo que nos da tiempo de jugarnos Battle Royale, si os parece. Y luego haremos la segunda parte. Espero que os estén gustando de verdad estos vídeos porque espero que los apoyéis mucho. Bueno, espero que cumpláis lo que ha dicho Carlos y Felipe. Y pues bueno, chicos, hay que salirnos, ¿no? Para no jugar. Chicos, y si no llega a esta cantidad, por lo menos yo digo una y esta sí que la tenéis que cumplir. Pero vamos, tenéis que llegar a la de Carlos y Felipe. ¿Eh? ¿Eh? Es real lo que digo. O no podéis por esta ventana. Porque es una de más fácil. Ah. Bueno, chicos, si lo que os he dicho que tenéis que cumplir son los de Felipe y Carlos. Y si no lo cumplís, por lo menos voy a decir una cifra. Ya hay suscriptores nuevos y 20 likes. Pero vamos, tenéis que cumplir la de Carlos y Felipe. Y si ya cumpliríamos esas dos, ya llegaríamos a los 500 suscriptores y como uno de los 5.000 likes entre todos mis vídeos. O por ahí. Bueno, a ver, me he flipado por lo que eran 2.000 o por ahí. Bueno, chicos, vamos a jugar uno de los 2 que os parece unos tíos. Me he equivocado. Tíos, tíos. Joder, que no me va el mando. Ahora, ahora. Ahora, ahora. A ver si encuentro. Jugado hace poco, a ver. Jugado hace poco. Battle Royale, chicos, vamos a darle una Battle Royale. Vamos a darle, chicos. Bueno, chicos, las personas que están grabando conmigo han tenido la suerte de grabar con nosotros y, pues, bueno, si llegas a ti, la grabaré.